Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamita linda, nuestros guantitos no podemos encontrar Quema a los gatitos a buscar los guantitos o se quedan sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantitos y se echaron a cantar Mira mamita, mira mamita, los pudimos encontrar Que hay que gatitos, usen los guantitos y cómanse el pastel Miau, 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 comeremos el pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamita linda, nuestros guantitos no podemos encontrar Quema a los gatitos a buscar los guantitos o se quedan sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantitos y se echaron a cantar Mira mamita, mira mamita, los pudimos encontrar Que hay que gatitos, usen los guantitos y cómanse el pastel Miau, 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 comeremos el pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamita linda, nuestros guantitos no podemos encontrar Quema a los guantitos a buscar los guantitos o se quedan sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Inflato global incl guess Quema a los guantitos y se aberra Y aquí vimos que está posible Quema a los guantitos y se zabriven Enflato global fish Infla, 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 infla tu globo, infla, infla, es hora de jugar. Infla tu globo, infla, 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 es hora de jugar. Un, dos, tres y vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Un, dos, tres y vamos, vamos Es hora de jugar Infla tu globo Infla, infla, infla Infla, infla, infla Infla tu globo Infla, infla Infla, es hora de jugar Infla tu globo Infla, infla Infla, infla Infla, infla Infla tu globo Infla, infla Es hora de jugar Un, dos, tres Y vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Un, dos, tres Y vamos, vamos Es hora de jugar Infla tu globo Infla, infla Infla, infla Infla, infla Infla tu globo Infla, infla Es hora de jugar Infla tu globo Infla, infla Infla, infla Infla, infla, infla tu globo, infla, infla es hora de jugar. El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer. El puente de Londres se va a caer, mi bella dama. Refuérzalo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro. Refuérzalo con mucho hierro, mi bella dama. Barras de hierro se doblarán, se doblarán, se doblarán. Barras de hierro se doblarán, mi bella dama. Repáralo con alfileres, con alfileres, con alfileres. Repáralo con alfileres, mi bella dama. Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan, los alfileres se oxidan. El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer. El puente de Londres se va a caer, mi bella dama. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? Toco guitarra, toco guitarra, es la que... Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿qué haces tú? Ejercicios, ejercicios, es lo que hago. Mami dedo, mami dedo, ¿qué haces tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con pelota, juego con pelota, es lo que hago. Hermano dedo, hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con muñecos, juego con muñecos, es lo que hago. Hermano dedo, hermano dedo, hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Niña dedo, niña dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo, ¿qué haces tú? Juego con amigos, juego con amigos, es lo que hago. ¡Gracias!